25 años de cárcel Por regreso por darnos, por mi maldita pobreza El oído era su pasión Y hace rilo que se veía En el penal de la loda, por amor nuestro César Por amar con toda el alma La hija de un rico es el talón Por ser un simple bebé Y hace rilo de mi lado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!